hola amigos y amigas de youtube estamos con ápolis 737 este día amigos nos encontramos aquí en el pueblo de tacuba pues me habló un suscriptor don carlitos que me dijo de que estaban haciendo mal la poda calavera entonces ahorita vamos a supervisar eso aclaro esto que esto es muy importante la poda calavera tenemos que eliminar la parte de arriba no la tenemos que dejar ahorita vamos a ir a ver eso mío miren amigos este pues es un pueblito cafetalero amigos y eso es muy importante ahorita han llamado a nápoles 737 para ver ese problema de la poda calavera he estado hablando con unos amigos que me dicen amigos bueno a veces los problemas que se dan es de que buenas de qué bastantes personas me dicen nápoles mira otros cafetaleros dicen de que esto es malo que tú no conoces esto que no se que miren amigos las personas que me critican son cafetaleros de la vieja escuela son personas que tienen esa mentalidad cerrada que no quieren ver más allá de esos pensamientos engañosos pero esa caficultura no te conviene por qué porque te hace quebrar en pocas palabras si no me creen a mí pregúntenle a nuestros hermanos colombianos lo hacen quebrar a uno le voy a contar una pequeña anécdota que me pasó a mí yo le estoy viendo a la finca a don oscar son 10 manzanas entonces este a la par está un vecino que tiene 45 manzanas ya con don oscar ya tengo yo cuatro años de estar trabajando entonces este don oscar ha visto resultados y el otro vecino pues tiene su finca cafetalera pero él es de la vieja escuela y la tiene trabajándola tradicionalmente el vecino sacó quinientos cincuenta quintales quinientos cincuenta quintales don oscar sacó cuatrocientos diez quintales oro pero don oscar lo sacó de 10 manzanas el vecino lo sacó de 45 manzanas hoy me hago yo la pregunta quien está equivocado yo me hago yo la pregunta yo me hago yo la pregunta que yo me voy a contar que yo lo sacó de 10 manzanas el vecino lo sacó de 10 manzanas el vecino lo sacó de 11 manzanas el vecino de los caras ¿verdad? que yo me hago yo la pregunta bueno amigos este me vine de allí porque bastante gente me quedaba viendo este baboso hablando el solo pero pues uno tiene que hablar y hablar la realidad objetiva amigos lo que yo les estaba diciendo del caso de Don Oscar y del cafetalero de la vieja escuela es de que Don Oscar cuanto creen ustedes que va a estar invirtiendo en 10 manzanas y sacando esas cantidades de café cambio el otro va a estar invirtiendo plata en 45 manzanas y sacando casi la misma cantidad pues porque esos cafetaleros de la vieja escuela pues a ellos le dan paja le dan paja técnicos que venden fertilizantes compre esto, compre lo otro y no se dan cuenta que la clave está en los suelos amigos si tú tienes un buen pH la planta te va a absorber de todo si tú tienes un mal pH ponle cualquier producto no va a tener lo que tú quieras la planta no te lo va a absorber y las deficiencias se van a ver en el campo en los rendimientos pero si a mí estas personas lo critican pero saben que en el fondo tengo razón porque yo los he llevado a mi finca cafetalera y ellos no creen o sea solo vean como es la ignorancia amigos los he llevado les he dicho esta es mi finca no creo me dice y todavía o sea solo imagínense que están viendo la finca y aún así no creen es difícil pues sacarlos de esa mentalidad va José Ingeniero a una persona así lo llama mediocre porque está viendo las realidades objetivas y todavía no creen pues entonces pues no se dejan guiar y lo que va a pasar es de que así con la crisis de fertilizante que hay esas personas quiebran porque los costos son muy elevados entonces yo por eso amigos yo recomiendo bien las cosas hagamos esto apliquemos esto ah y para las personas que me han dicho de los foliares pues ahí están los productos amigos si ustedes quieren nosotros les estamos ayudando al sector para dar los productos prácticamente al costo pero si ustedes pueden comprar otros productos cómprenlos no hay ningún problema lo importante es nutrir la planta de café pero nosotros ya llevamos cuatro años utilizando estos productos y son buenísimos amigos por eso no hay ningún problema entonces amigos este la moraleja es esta si ustedes se van a dedicar al rubro del café y haciendo así recepas tradicionales amigos eso no es bueno ¿por qué? porque tú haces la recepa tradicional y y esa recepa es matadora pues porque tú subes a 500 quintales y de repente vas a bajar vas a estar cultivando ¿qué? 200 quintales bajas de 300 por eso esa recepa es la última que se hace en el ciclo del café bueno ahorita ya estoy llegando aquí donde don Carlitos vamos a ir a ver la finca vamos a ir a observar ciertas cosas yo sé que hay personas que ay no me dan ganas de quitarle el copete porque da lástima la cosecha no amigos tienes que eliminar esas dos libras pero el siguiente año te va a dar más hola amigos aquí nos encontramos en la finca de don Carlitos pues aquí está pasando una situación no muy difícil pero hay que aclarar esto para hacer la poda calavera ustedes van a ver aquí tenemos que sacrificar esta planta esta planta la tenemos que sacrificar porque solo nos está dando café aquí en las puntas ustedes podrán ver pero me están diciendo de que quieren hacerle calavera a este tipo de planta ya esta planta ya no se puede hacer calavera nos va a tocar que hacer una recepa tradicional de 30 centímetros de 30 centímetros aquí abajo entonces estas plantas no se visten porque vean como está la arquitectura de la planta está bien agotada esta planta si se va a vestir pero aquí viene el lema podo o no podo es un lema bien difícil yo entiendo a las personas pero yo como estoy acostumbrado a hacer este tipo de podas yo les doy en la nuca pero yo sé que el próximo año vuelvo se me viste y tengo una buena cosecha pero aquí hay que ver también varios factores no es solo de ver solo un factor hay que ver la nutrición hay que ver el suelo hay que ver la ventilación la ariación hay que ver si le está pegando las 1800 horas son varios factores para tener una poda exitosa y eso es muy importante amigos hay personas creen que solo con hacer la poda ya estuvo no hay que ver varios factores y si tú le cumples a la planta todos esos factores la planta se te va a vestir se te va a llenar y vas a tener una buena cosecha ahorita vamos a ir a ver más abajo de la finca porque eso es muy importante hay que estar viendo la finca vean aquí ustedes podrán ver cómo está la sombra los problemas cuando hay bastante sombra que se da que la planta se va en varita y no tiene un buen desarrollo yo siempre recalco eso a todas las personas siempre digo hay que estar viendo las horas sol porque van a ver ustedes aquí si nosotros dejamos con bastante sombra es esto lo que nos pasa la planta se va en varita porque no está recibiendo las 1800 horas sol que nosotros andamos buscando aquí se han aplicado dos aplicaciones de folero pero se noten la planta amigo vean cómo está la planta de nutrida aquí ustedes van a ver vean vean cómo está la planta nutrida dos aplicaciones de folero bueno amigos ya vimos la finca ya vimos el diagnóstico lo que hemos dicho siempre a mí para hacer la poda calavera tenemos que ver la nutrición vegetal el ph tenemos que ver también si la finca está demasiada con sombrillo entonces tenemos que regular recordemos esto amigos y no me canso de decir 1800 horas sol necesita la planta de café si no cumplimos eso amigos la planta de café tampoco no se nos va a vestir y eso es muy importante a veces los cafetaleros de la vida escuela lo que no quieren aceptar es que hay que perder tres libras amigos pero las vamos a ganar el próximo año y así nuestra productividad no se nos va a bajar pero si nosotros estamos trabajando solo con cepas tradicionales vamos a tener tres años que no vamos a recibir café entonces por eso se baja la productividad amigos cambio con la poda la haces este año el siguiente año ya estás cosechando y eso es muy importante yo por eso siempre he dicho que podemos hacer podas apreciativas y así vamos a mantener un equilibrio manteniendo una buena cosecha para precios buenos y ahí donde pues ustedes van a ver el cambio bueno amigos se despide sus amigos Nápoles 777 para los productores de la vieja escuela si no cambian esa mentalidad porque la caficultura ha cambiado amigos para mejorar entonces es mentira amigos no van a poder salir adelante porque es bien difícil primero hay que cambiar nuestros conceptos antiguos porque por ejemplo en Brasil todo el tiempo están ellos investigando nuevas variedades los manejos que ellos tienen es de alta productividad y eso nos conviene a todos los pequeños y medianos productores de café incluso hasta el grande bueno amigos ya vimos la finca de Don Carlitos ya di las indicaciones que hay que hacer ellos están cumpliendo algo muy importante que es la nutrición vegetal para las personas que me han preguntado por los foliares amigos ahí están los foliares nosotros tenemos cuatro años de estar utilizando estos productos aminoácidos algas marinas NPK multimineral boro zinc calcio fosfitos de potasio eso es lo que nosotros utilizamos voy a hacer un video aplicando por vía dredge ahorita que nosotros estamos en la crisis de los fertilizantes esa es una buena opción nos vamos a ahorrar una buena platica y eso es muy importante bueno se despide son ah bueno por vía dredge es para levante de planta aclaro eso es para un levante de planta porque vamos a hacer la aplicación de vía dredge con todos los nutrientes y la planta va directamente a nutrirse pero eso es para otro video amigos suscríbete al canal dale un gran like comparte el video abrazos fraternales para todos mis suscriptores suscríbanse siempre a este canal amigos para que para cada día vamos creciendo y para que estos videos lleguen a todos los productores de café pasenla bien abrazos don carlitos a la niña blanca al ingeniero ferracuti a todos mis suscriptores abrazos fraternales pasenla bien amigos gracias ¡Suscríbete!